Entrevista con la senadora María Fernanda Cabal, 12 de mayo de 2023 por La Patria, Radio 1540 AM. Estamos recorriendo el país con el presidente Uribe, con varias figuras de Senado, de Cámara, volviendo a unir a la gente que se nos fue. No se nos puede olvidar que perdimos 24 curules, que es una barbaridad, curules que hoy le estarían haciendo una barrera de oposición al gobierno de Petro. Y también en las regiones se cometieron muchos errores, terminar avalando de pronto candidatos que la gente no quería o directorios que no hicieron su trabajo. Entonces todo este desgrane del partido estamos subsanándolo, estamos volviendo a recorrer esas bases populares, volviendo a atraer la gente que se nos fue, reconciliando a los que pelearon. Y la verdad quiero contarle una cosa que es impresionante. Hace cuatro meses teníamos inquietud porque no había suficientes candidatos para avales. Hoy la gente está llegando a rodos, no nos van a alcanzar porque van a haber disputas, obviamente en buenos términos, de posibles candidatos por una curula al consejo, por una candidatura a la alcaldía. Eso es el reflejo del problema nacional. Gustavo Petro es el gran promotor de, yo digo, la recomposición de partidos como el Centro Democrático. El miedo que está generando hace que el partido vuelva a ser un partido fuerte y que la gente vuelva a creer en nosotros. Bueno, senadora, en esta mesa llena de mujeres se me acompaña en la editoria de Opinión de la Patria, Marta Lucía Gómez, y también mi compañera Lice de Espinosa. Compañeras. Senadora, pues usted ha sido, para nadie es un secreto, bastante crítica, quizá la más crítica del Congreso de la República del gobierno de Gustavo Petro. Pero, ¿usted cómo está viendo el país hoy? ¿Qué es lo que más les preocupa desde el Centro Democrático, desde esa crítica a todas estas reformas? Para un país como Colombia, que cambió de escenario de la derecha política a la izquierda política. Ni tan derecha, porque ahí podemos tener discusiones frente a Santos y al mismo Duque, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema de los gobiernos progresistas o de izquierda? Primero, que en su vida han administrado nada, no han generado riqueza, no han pagado impuestos, no han generado ni un empleo, pero creen que se las saben todas. No, no saben, no saben. Y la improvisación es lo primero que sufre un país. Llegan con un afán reformista como si Colombia no hubiera trasegado ya por mil dificultades y lo que tenemos hoy, que es mejor que lo que teníamos ayer, no hubiera que cuidarlo. Entonces, el temor es que llegan con superioridad moral, que no la tienen, creyendo que la investidura presidencial es una dictadura, desafiando la separación de poderes y dándonos unas receticas, pues, que ya las hemos vivido. Entonces, primero, una reforma a la salud que a mi juicio fue la peor estrategia de Petro, porque resulta que la gente después de los 60 años, dentro de sus tres prioridades, está a poder acceder a un médico. Segundo, al joven no le importa que el joven no se enferma, pero el adulto sí. Segundo, todos tenemos algún miembro de la familia en algún tratamiento médico. Mañana usted se enfermó y el tratamiento le cuesta a la sesión 5, 8 millones de pesos. Entonces, fue mala estrategia porque le tocó una fibra sensible al colombiano, que mal que bien ha accedido a la salud, digan lo que digan, con una ministra que parecía más una agente cubana, la Corcho, que ahí la llamó el periodista Zuleta, la doctora Muerte, con unos argumentos contraevidentes y desafiantes, que eso es lo que preocupa de la izquierda. ¿Qué preocupa, por ejemplo, una ministra de Minas y Energía, filósofa, que cree que podemos decrecer? Pues sí, será muy chévere para ella ganarse el sueldo menos cada año. Pero esa filosofía de la vida, pues propia de los hippies y de los desadaptados, no es la del mundo de hoy ni la de los países civilizados. En riesgo toda la inversión nacional y extranjera, en riesgo la autosuficiencia en materia energética. Y si usted sigue, pues, ¿qué decimos de la del trabajo, que es comunista, declarada abiertamente y que cree que la reforma no se necesita para generar empleo, sino supuestamente para mejorar el que hay? Ya lo dijo Bruce McMaster, 450 mil empleos se pueden perder. Entonces, si usted suma todo esto en una canasta y además le pone 300 mil hectáreas de coca, más de 30 grupos ilegales matando soldados y policías, una guardia campesina, que es otro invento comunista de los años 60, como forma de desarticular la fuerza pública y de tener control territorial donde está la coca y la minería ilegal. Y a eso, 300 mil, como dije, hectáreas en zonas que se pueden perder y podemos terminar como México, con los carteles dominando las regiones y poniendo alcaldes, poniendo concejales, gobernador. Y si le suma la inflación, pues todo eso le da usted un cóctel molotov, así como le gusta la primera línea, un cóctel molotov que va a implosionar este país. Entonces, miedo, la seguridad, la seguridad, la seguridad, tanto que criticaron a Uribe, usted sin seguridad no tiene empresa, no tiene vida, no tiene familia, no tiene nada. Pero toda la suma de improvisaciones y desafíos de este gobierno generan inmensas preocupaciones por parte de los colombianos. Bueno, senadora, usted en la última visita que hizo a Manizales, usted está diciendo que está haciendo una gira para reconstruir ese partido, el centro. ¿Cómo va esa reconstrucción después de esa visita ahorita? Y obviamente, pues pensando en esas futuras elecciones regionales que serían en 29 de octubre. Estoy tan contenta, sobre todo, de personajes como Adriana Gutiérrez, de un valor incalculable, que la aburrieron, como aburren a la gente buena, muchas veces otros políticos de turno, incluso políticos acá de las regiones. Entonces, volvió, volvió con ganas, la concejal Connie, que le ha tocado sola enfrentar a este alcalde lleno de ideas de ustedes, ¿no? El alcalde verde. Y se le ocurren tantas cosas que no materializa ninguno. En fin, hemos encontrado que volvemos a tener comunicación, hemos encontrado una cantidad de posibles candidatos y tenemos que definir el apoyo a la candidatura a la gobernación, cómo va a ser y tenemos que definir a quién vamos a apoyar a la alcaldía. Ya están llegando candidatos de municipios, van a estar el día de mañana con el presidente Uribe. Entonces, vemos que nuevamente el eje cafetero vuelve a ser lo que era. Acuérdense que Antioquia y ustedes han sido el bastión y la muralla contra la izquierda. Empezó a desgranarse de distintas formas. Además, toda la estrategia, además, con el paro nacional que llegó hasta acá arriba, que afectó adicionalmente el partido de nosotros perdiendo capacidad por candidatos que en su momento no lo lograron. Y por lo que les conté, se nos fue mucha gente buena. Yo creo que estas elecciones van a mostrar que unas veces solos y otras en coalición con otros partidos vamos a recomponer el eje cafetero. Están buscando ustedes en candidatos a gobernación y alcaldías, particularmente en Caldas, ¿de qué se ha hablado? ¿Cómo se imaginan ustedes un gobernador de Caldas y un alcalde de Manizales? A ver, cuando yo recorro Manizales, le voy a confesar que a mí me da dolor porque las ciudades intermedias o pequeñas, cuando la administración es buena, usted la nota. En la ciudad grande es muy difícil. En la ciudad grande es más difícil. La generación de un cambio es más de tiempos. Usted hace una obra y dura tres años. Aquí, las vías que ustedes tenían, que eran buenas, en medio de una geografía tan escarpada, tan destruida. Esto parecía que le hubiera caído una bomba atómica. Todo desbaratado. Es que además se siente el ambiente. Un alcalde que recibió unos ingresos superiores a los de alcaldes anteriores. ¿Qué los hizo? Bueno, le sirvieron para elegir a su primo hermano en el Congreso, ¿no? Entonces, queremos candidatos que den la talla. No queremos politiquería. Por ejemplo, estamos revisando hojas de vida de quienes fueron alcalde y lo hicieron bien. Estamos mirando empresarios exitosos que sabemos que si administran lo privado, pueden administrar lo público. O habiendo sido buenos administradores de lo público, queremos que lo hagan en una gobernación. El perfil es de administrador, pero obviamente que tenga votos. Porque usted puede ser muy bueno, pero no lo conoce nadie. Entonces, hoy esta tarde tenemos que mirar unos cuantos candidatos para que mañana en el evento estén con el presidente Uribe. Senadora, ¿cuál es su opinión después de todo este remesón del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro? ¿Qué opina de los nuevos ministros de Petro? Pues, a ver, si criticaba a los anteriores, creo que Petro está salvo la corcho. Está más radicalizado. Su postura, la de los ministros, es todavía más ideologizada. Eso no resuelve nada. Eso polariza y agrava el problema. Y ya estamos viendo. Este es un presidente que hoy tiene el 61% de desaprobación. Va más rápido que Boric camino a su autodestrucción, porque es él, él mismo se implosiona. Lo que pasa es que con Petro hay que tener mucho cuidado, porque él todo lo usa con la excusa del cambio para destruir. Y cuando implosione, nos echa la culpa a nosotros o se inventa un golpe de Estado. Petro es capaz de llevar este país a situaciones inmanejables. Por eso, lo más importante hoy es que las cortes se mantengan firmes y ver hasta dónde aguantan los partidos a quienes Petro va a intentar desgranar, sin lugar a dudas. ¿Cuál es su opinión de los llamados balconazos que ha hecho el presidente Gustavo Petro con mensajes muy fuertes hacia la ciudadanía de invitarlos a la calle si no se aprueban las reformas? Es uno de los riesgos que ustedes ven y de lo que podría pasar en el país. ¿Que esa invitación a la calle resulte demasiado peligrosa o ustedes cómo lo ven? ¡Masiado peligrosa! Si es que el mismo Petro reconoció que el paro nacional, que disfrazan como toda la narrativa de la izquierda de estallido social, que yo lo llamo toma guerrillera financiada por el narcotráfico, fue lo que lo llevó al poder. O sea, quebrar comercio pequeño, mediano, dejar a la gente pobre sin un medio de transporte a él le parece frenético, maravilloso. ¿Por qué es que estamos frente a personalidades disfuncionales? Igual que Maduro, igual que Ortega. Son personas que en el poder exacerban sus defectos. Petro en el balcón, él siente que es la reencarnación de Gaitán, de Bolívar y la simbología que usan. Ojo, que eso es parte de la estrategia de la izquierda, cómo convierten a un asesino en serie como el Che Guevara en un símbolo de unos jóvenes incautos, ingenuos, hipnotizados, que terminan siguiendo un matón, que además mataba a homosexuales porque los detestaba, que además era racista, como lo escribía en sus cartas. Entonces, Petro en el balcón hace una invitación a la sublevación porque es donde él reina, él reina en el caos, pero resulta que la gente no le está saliendo. Y no le salió ni siquiera en la entrega de la reforma a la salud, ni en la reforma laboral, y su gran frustración es esa. Entonces le toca llevar a la guardia indígena. ¿Cuánto cuesta sacar la guardia indígena del Cauca? ¿Cuántos días estuvieron y quién lo paga? Pues todos nosotros los tontos que pagamos impuestos y se le gira al CRIC porque como tenemos una deuda histórica ancestral impagable, para que ellos vengan a destruir, para que vengan a amedrentar al Congreso. Inadmisible. O la primera línea, que no la ha podido sacar de la cárcel porque él creyó que le podía dar órdenes a los jueces. Y se le plantó la Corte Suprema de Justicia. Y ni qué decir de doña Francia Márquez que aviva la primera línea. Eso es apología al terrorismo. Entonces, sí, estamos frente a un desafío de supervivencia, de la democracia y la institucionalidad. Sí. Pero fue lo que escogieron los colombianos. Yo tengo mis dudas de primera, segunda vuelta, ese poco de votos que no veo por dónde le salieron. Pero lo escogieron, una gran mayoría votó. Ay, querían socialismo, por eso yo digo, la vida buena cansa y la mala amansa. Mire Chile, hasta que acabaron con Chile. Ahora les toca a los mamertos chilenos soportar que la derecha les escriba la Constitución. Senadora, por último, sabemos que el tiempo es corto. Usted nos puede aclarar una foto que ha rondado por redes sociales, que ha causado muchos memes, donde se encuentra usted y la senadora Paloma Valencia cuando la vicepresidenta va entrando al Congreso de la República. Pero, ¿cuál es la historia atrás de esa foto? O sea, ustedes estaban conversando. ¿Cuál es la realidad? Es que la gente se inventa. Si usted cambia la cara de Francia, póngale la de Uribe. ¿Qué diría? La señora va pasando. Nosotros estábamos, en ese momento, las dos conversando y riéndonos, porque los congresistas cuando despidieron a Roy, pues se pusieron de pie. Y tú dices, no, pues que esto parece como Mahatma Gandhi. Le dije, tomándole el pelo. Y mientras no reíamos, ella me dice, ahí va Francia. Y las dos volteamos a mirar, pero ya iba adelante. Es imposible usted tener ojos en la espalda. Entonces, todo lo que inventaron es paja. Pero mire cómo es la historia en las redes de fuerte y terrorífica. Después, como los periodistas no pueden ver que uno haga nada, porque es la foto, la foto. Después estoy yo conversando con unos costeños del partido de la U y la misma Francia pasa, me jala el brazo para yo dar la vuelta para saludarme. Yo me estaba riendo con los del partido de la U y volteo, ella me da la mano y pues obviamente sigo con la risa. Pues ahí me han crucificado todos los propios. Que lo que yo hago con la mano lo borro con la sonrisa. Que por qué me río. Entonces, yo digo, ¿y qué tal que yo no saludara? Ah, entonces nunca puede uno satisfacer de verdad a tanta gente que piensa tan diferente. Senadora, ¿usted cree en la paz total? ¿Cree que se va a llegar a esa paz total que promueve tanto? No, pero con 300 mil hectáreas de coca, ¿qué paz vamos a tener? No, mientras usted tenga coca no va a tener paz. Senadora, no la podemos dejar ir sin hacerle la siguiente pregunta. Tres personajes como aspirantes a la presidencia de la República. Esta usted lo ha reconocido en distintos espacios. Vuelven a poner al expresidente Álvaro Uribe Vélez y se dice que el actual fiscal también estaría allí en esa triada del uribismo como posibles candidatos a la presidencia. ¿Cómo van a resolver ustedes esto? No, yo no creo Uribe, supongo que por la constitución está inhabilitado, no hay reelección. Seguramente si él se lanza vuelve y queda, a pesar de los progres queda, pero no lo veo. Al fiscal lo ven muchos, o sea, uno asemeja a las peleas de fiscales con política, eso nos recuerda a Valdivieso con las peleas con San Pedro. No, tampoco lo veo, yo creo que va a ser más una contienda de mujeres. Querrá Claudia López, querrá Francia Márquez que está en campaña, querrá Verónica Alcocer. Va a ser divertido, ojalá no nos ridiculicen a las mujeres porque esa es una tendencia de las propias mujeres y obviamente le damos juego a los hombres para que se burlen. Gracias.